hola gente de youtube como están soy yo soy ultimate estamos aquí un nuevo vídeo de reacción para ganar bueno vamos a masturbiando las parollas de tetrigan de micanio a las parollas que te hicieron en las animaciones técnicas de micanio y todo eso bueno en esta ocasión vamos a reaccionar a este de fórmula secreta que por la miniatura vemos a un deforme o esponja así que vamos a ver de qué carajo se trata esto y va a durar pocos minutos así que vamos a ver el vídeo ahora y cuando está con el doblaje de scar y así que por menos no será tan técnico porque él le agrega algo más en comedia no así que vamos a ver cómo se da y va ok otro hermoso día en el cangrejo crujiente otro día otro hermoso día otro parecía ser una hamburguesa con queso pero no es la piel de agua esponja su piel está en la parrilla no sabía en el cangrejo crujiente otro día así se dice que usted se caja a dudas en españa yendo a la gente va a pespa tiene esos hoyos y hay una hay un trama o una fila no sé que no sé cómo se llama donde hay muchos hoyos en todos lados no sé algo así no se continúa no es tan satisfechos más de esa fórmula secreta el mismo que asco verdad que sí señor cangrejo don cangrejo si es patricio chiquito si si calamardo borraja patricio tan loco oye bob esponja qué tal si te pones más de esa fórmula secreta o qué así está bien señor cangrejo oh qué turbio le gusta que esté así sí así es como le gusta el erótico señor cangrejo jala que oso pero este pirata quiere más no lo está sintiendo dios puedo sentirlo señor cangrejo el señor cangrejo te ha metido la mano hasta la clavícula no crees puede coger todo lo que quiera no 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 bueno ya significa en españa significa otra cosa no pero no no ay la puta que lo repario ay ay dios tengo cuidado con las palabras que voy a decir ay dios que no voy a decir nada El señor cangrejo te ha metido la mano hasta la clavícula, ¿no crees? Puede coger todo lo que quiera, señor cangrejo Tomad, tomad, así agarrad, agarrad Está muy delicioso Necesito tu esponja Adelante, coge todo lo que queráis ¡Oh, Dios! ¡Qué puta! Estoy viendo la tía ¡Es la fórmula secreta! ¡Oh, Dios! ¡Canibalismo! ¡Oh, Dios! ¡Esto es jodidamente delicioso! Sabor Necesito más sabor ¿Me están comiendo agua de poca? ¡Sí, cogedla! ¡Mi vida, mi pájaro, mi fórmula secreta! ¡Coge todo lo que queráis! ¿Os sentís bien? ¿Estáis felices? ¡Gusta que lo coman! Lo hiciste, hijo Pero ahora Estás cansado Has perdido tu esencia ¡Qué feo! Por ahora nuestro hambre ha sido saciada Pero volveremos ¿Qué? Amo mi trabajo en el cangrejo crujiente No lo cambiaría por... Se regenera para volver a volver a que lo coman Hago a la gente feliz Les doy lo que necesitan Y aunque quisiera parar No podría Pero ¿Quién querría parar? Cuando la gente ama tanto Mi talento... Mi talento... Mi talento... Si nos pedimos segundos Si... Si... Le sorprendió una parte de la voz El tiene otro doblaje llamado Silencio Blanco Es porque lo veo bien Si se llama así Ssss... Ah, vamos a ver este Otro día hermoso en el crustáceo casquerudo Uno, ¿Por qué voy a jugar a ti de voz de mujer? Y lo que... Ay, Dios santo Otro día Complaciendo a la gente Ay, Dios santo La gente tiene hambre Necesitan más Más de esa Fórmula secreta Ouuuuh Huele tan Bien Ah, no, no, si ¿Qué dice, don Cangrejo? Estoy De acuerdo, señor Calamarto Muy bien Bob Esponja Agrega un poco más De esa Fórmula secreta ¿Qué tal le parece, don Cangrejo? ¿Así le gusta? Estoy de acuerdo Peor de antes ¿Qué? Estas tenazas carnosas Quieren más ¿La estás sintiendo? Oh, Dios Puedo sentirla, don Cangrejo Don Cangrejo Está metiendo su tenaza En tu tarro de marmelada, chico ¿Puedes sumar todo lo que tú quieras, don Cangrejo? Oh, yo también quiero No necesito Esponja Donen todo lo que quieran Ay, no 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 Que horrible, boludo Horrible No No Hijo de puta Sino es mucho peor ¿Han quedado satisfechos? Si, lo hiciste bien chico, pero ahora estás vacío, ya no tienes nada dentro Por ahora no pasaremos más hambre, pero volveremos Amo tanto trabajar en el crustáceo cascarudo, no lo cambiara por nada del mundo Hago a todos felices, me encanta satisfacerlos, y creo que no podría parar aunque quisiera Pero quien querría parar, cuando la gente ama tanto lo que haces No sé si era algo de un chico o de una chica, pero me sentí mayormente muy incómodo Fue más turno, prefiero doblar que descargué mil veces No, no sé, yo fui el único que sintió la diferencia Díganmelo en los comentarios, estuvo bastante... El bueno boludo se me puso la piel de gallina No sé qué decirlo Esto fue demasiado raro, si te gustó el vídeo dale a un me gusta Puedes compartir este vídeo, puedes suscribirte a este canal Dejad los dos vídeos originales abajo en la descripción Y bueno, creo que ya no se me ocurre más nada que decir Soy yo, soy el último y no me dan la próxima Bye chaval, adiós, bye bye, jodas, bye